Arrestan al presunto ladrón que robó la estatuilla del Oscar de Frances McDormand en la fiesta de los ganadores. Uno de los momentos más emotivos de la reciente velada de los Oscar 2018 fue sin duda cuando Frances McDormand ganó la apreciada estatuilla a Mejor Actriz Protagónica. Pero tal parece que la noche también tuvo un momento que llevó a las lágrimas a la estrella de la película Trevor Boyard's Outstanding, Missouri, ya que alguien le robó su galardón. Según lo reportó la revista People a través de su sitio en línea, luego de la ceremonia de premiación, la actriz se dirigió a la fiesta de celebración para los ganadores, pero en medio de los festejos la artista de 60 años notó que su Oscar había desaparecido. La impotencia de encontrar su preciado premio llevó a que la estrella no pudiera reprimir sus lágrimas de tristeza, así que se retiró de los festejos totalmente abrumada en compañía de su esposo, Joel Cohen. Por fortuna, las autoridades y miembros del equipo de seguridad del evento dieron con el paradero del ladrón, identificado como Terry Brilliant, de acuerdo a información confirmada por TMZ. Ni corto ni perezoso, el ahogaz ladronzuelo aprovechó para posar en sus redes sociales, presumiendo de la estatuilla y asegurando que la había ganado por mejor productor. Infortunadamente para Brilliant, sus 15 minutos de fama y gloria con un Oscar ajeno terminaron cuando las autoridades lo arrestaron por robo. Fran y Oscar se reencontraron felizmente y están disfrutando juntos de una hamburguesa de In-N-Out, reveló Simone Ayles, representante de la actriz, al diario Usa Todai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!